de Daniel Adame Osorio y su filigrana política, buenos días. Gracias, un saludo muy afectuoso a ti a nuestra audiencia, buen jueves, y está digamos, me parece fundamental que ante todos los embates que está, digamos, generando ahora mismo desde el punto de vista político, pero sobre todo legislativo, todo el andamiaje que llamamos la coalición de coalición gobernante, estamos como sabemos a punto de comenzar una legislatura nueva, y me parece que a unos días de que eso ocurra, una gran virtud que han tenido las oposiciones hace ya buen número de días, pero que lo han podido consolidar, ha sido precisamente que han logrado coordinarse, y más que eso, han puesto en la mesa la necesidad de hace mucho tiempo, de que solamente una oposición organizada, conexa, puede lograr sus objetivos, y creo que a partir de ello, el gran avance, que significó esa virtud de lograr ese acuerdo fundamental, que primero es un acuerdo político, que ha traducido ya en un acuerdo parlamentario para que los tres grandes grupos que formaron esa coalición electoral, el PRI, el PAN y el PERDE, logren un acuerdo fundamental para que puedan tener en cuenta cuáles van a ser los alcances y también sus límites de cara a un proceso que se logra en torno a un primer momento, pero que sin duda va a tener muchos recovecos de dificultad, porque hay muchos lances desde el punto de vista de esa coalición gobernante, por lo que toca a grandes expectativas para lograr del lado de Morena y sus aliados, el avance, por ejemplo, en reformas constitucionales, en la parte eléctrica, en la parte electoral, sobre todo esos dos, me parece que son fundamentales, este último va a ser también capital, por lo que toca a renovar, por ejemplo, que es la, digamos, la expectativa más importante que ha tenido Morena en los últimos días, de lograr poner a un lado a todos los miembros fundadores del año dos mil catorce, con el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a sus miembros, digamos, las piezas directivas, que son, digamos, el proceso más oneroso que podíamos tener, porque con ello no solamente se logra decapitar, si es que esto se lograra, el avance de una evolución que tiene varias décadas, muchos años, sino además estaría también en predicamento todo el proceso de la credibilidad de elecciones auténticas, periódicas, creíbles, y por eso me parece que ha sido fundamental dar este paso. Creo también que en ese mismo proceso de la unificación de las oposiciones, hay que preguntarse también varias cosas, por ejemplo, cuál es el proceso que van a tener para que esto pueda alcanzar una durabilidad en el tiempo, digamos, si van a ser únicamente las coyunturas próximas de este inicio del cuarto año del presidente López Obrador, o si también será a lo largo de los tres años que dure la legislatura. Ya estamos viendo por lo menos ahora mismo las dificultades que están teniendo, lo mismo las oposiciones contra Morena y sus aliados, porque hemos visto que los espacios que ahora están buscándose cubrir, son justamente los de la Cámara de Diputados, sus piezas directivas, y allí está colocado me parece el ángulo fundamental de ver si este acuerdo se va a sostener en el tiempo. Hay por lo menos hasta hoy donde vamos, hay una posibilidad de que así sea, porque se han mostrado todavía muy firmes, muy articulados y unificados las oposiciones, por lo que toca, por ejemplo, a todos los espacios directivos en la Junta Política, la Mesa Directiva, y me parece que allí está otro de los retos más importantes, porque justamente allí es cuando se comienzan a romper las unificaciones, cuando se toman diputados de uno y otro lado por la coalición mayoritaria, en fin, que esto puede tener, digamos, problemas, pero también sostener esa virtud del inicio al que me he referido, entonces me parece que habría que conocer en los próximos días y semanas cuál va a ser número uno, la durabilidad en el tiempo de esta coalición, y número dos también va a ser muy importante que conozcamos los alcances y también los límites de estos acuerdos que políticos primero surgieron, pero que ahora tienen que traducirse en acuerdos parlamentarios, porque su inconveniente principal es que cuando no se logran, no es que no haya acuerdos, sino que el acuerdo al tener cara de desacuerdo, le da la palabra y le da toda la voz a la coalición gobernante, que es lo que debemos evitar, y espero yo que por lo pronto las oposiciones se comporten con la expectativa de lograr el acuerdo fundamental por el que fueron votados el pasado 6 de junio, que la ciudadanía tenga no solamente equilibrio de poderes, sino también credibilidad en sus instituciones, Teodoro. ¡Gracias!